La Basílica de San Pedro tiene un nuevo arcipreste. Se trata del franciscano Mauro Gambetti, de 55 años, a quien el Papa hizo cardenal el pasado 28 de noviembre. Hasta ese momento era el custodio general del Sacro Convento de Asís. Ahora sustituirá al Cardenal Angelo Comastri como arcipreste de la Basílica, como presidente de la fábrica de San Pedro, que coordina las obras de la Basílica, y como vicario del Papa para la ciudad del Vaticano. Un cargo más delicado de lo que parece. Angelo Comastri tiene 77 años y, como es normal en la curia, cuando cumplió 75, puso su cargo a disposición del Papa. El Cardenal Comastri fue uno de los últimos grandes nombramientos de Juan Pablo II en febrero de 2005. Se lo pudo ver con el Papa en la última Urbi et Orbi de Navidad y en todas las ceremonias que el Papa ha tenido en San Pedro durante la pandemia. Sin embargo, desde julio tiene poca capacidad de decisión y es que el Papa decidió poner un comisario al frente de la llamada fábrica de San Pedro para investigar irregularidades en la concesión de obras en la Basílica. Francisco confía plenamente en el Cardenal Angelo Comastri, que además es autor de muchos libros de espiritualidad. Pero quiere averiguar cómo se gastó ese dinero, poner orden y determinar si alguien se aprovechó de la buena fe del Cardenal. Esto es lo que ahora le espera al Cardenal Mauro Gambetti. En cualquier caso, será difícil engañar al nuevo jefe, un fraile con formación de ingeniero y, concretamente, de ingeniero mecánico. Ella va a morir en cualquier momento. Era el año 2011 y aquel pronóstico no se ha cumplido. Gracias a Dios y a Juan Pablo II, hoy está en plena forma. Sus casos no son los únicos. Hasta el Vaticano han llegado más de 15.000 testimonios de favores extraordinarios, atribuidos a Karol Wachtila. No es extraño que hasta unas gotas de su sangre congreguen multitudes en las calles y den lugar a nuevos milagros. Juan Pablo II está vivo. No es extraño que hasta unas gotas de su sangre, sino y el conse yönacias que se ha guideline a losnamo, en las gotas de su sangre, sin 청os cuya di B. Gracias por ver el video.